Se acaba el 2015, se acaba un año repleto de juegazos de todos los géneros, de todas las plataformas, pero los jugadores somos simplemente insaciables. Y eso significa que ya estamos pensando en 2016 y en los juegos que queremos ver próximamente. Habéis visto nuestra votación sobre el juego más esperado, podéis participar en ella, pero ahora vamos a enfrentar el catálogo de exclusivos que conocemos hasta el momento de PlayStation 4 y Xbox One. Para este cara a cara lo que hemos hecho es coger los 5 títulos más destacados, probablemente habrá otros, pero los 5 juegos que creemos que van a marcar las diferencias en este 2016 y empezamos con PlayStation 4. Uncharted 4 es sin duda el título más esperado para los usuarios de PlayStation 4 y no es para menos. Nos vuelve Nathan Drake después de la trilogía remasterizada y lo hace pues con un nuevo arco argumental, con su hermano de protagonista y lo hace también con más verticalidad, con más acción y con más libertad de plataformeo. Si cumple todo lo que promete seguramente estamos ante un Uncharted simplemente inolvidable. Otro juego muy esperado, The Last Guardian, desapareció en combate durante muchos años, volvió en el E3, se pasa a PlayStation 4 y mantiene la esencia de lo que nos cautivó, ¿no? Esa relación con ese bicho enorme, las plataformas y esa sensación de estar en una mezcla de Shadow of the Colossus y Ico que hace sin duda que sea uno de los más esperados para los usuarios de PlayStation 4. 2016 también será año de Persona 5, un juego esperadísimo por muchos a pesar de ser un título de corte muy oriental, pero es que cada persona es mejor, cada persona es un juego de rol más impresionante y tenemos ganas de ver este universo más tétrico, más oscuro, las relaciones entre personajes, los nuevos Persona y todos los secretos que esconden, un argumento que siempre da para mucho. Sorpresas inesperadas, cambios de guión y ganazas de probarlo de una vez. No podemos olvidarnos de No Man's Sky, uno de esos títulos que hace creer que realmente los descargables y los indies pueden competir con los AAA sin ningún problema y solo a base de talento. Un juego que nos promete decenas, decenas de horas, imposible de acabar, miles de planetas por explorar, sorpresas por descubrir y un sistema de juego que quiere hacernos creer realmente que estamos en medio del espacio. Su apartado artístico es uno de los ganchos que tiene y veremos si jugablemente está a la altura de todo lo que se espera de él, que no es poco. Y ya para acabar, Horizon Zero Dawn, el nuevo título de guerrilla, los creadores de Killzone que en L3 empezaron a mostrar lo que estaban trabajando, un título que mezcla una época prehistórica con la más alta tecnología y en el que vimos una aventura de acción que rompía con los esquemas que habíamos visto hasta el momento y que proponía una propuesta jugable muy interesante y que ya veremos si sale en 2016, si al final consiguen que sea la fecha, seguro que estamos ante uno de los títulos más importantes del año, si cumple con las expectativas. Ya veis que PlayStation 4 tiene títulos exclusivos para dar y tomar y no nos olvidamos de juegos como la secuela de Ni no Kuni, como Ni-Oh, el título del Team Ninja que parece recoger la esencia de Ninja Gaiden, Rhyme, el juego que está trabajando el equipo español de Tequila Works o Hellblade, de los creadores en su momento de Heavenly Sword, o sea que los usuarios de PlayStation 4 tenéis mucha, mucha tela que cortar este año. Los usuarios de One no se quedan atrás y van a seguir la estela de los exclusivos que han recibido este 2015 con nombres muy importantes. El primero de todos, Gears of War 4. Es verdad que la entrega que vimos en L3 estaba en un momento de producción verde, pero el retorno de la saga de Marcus, Fenix y compañía, el estreno de Nueva Generación, si nos olvidamos un momento de Ultimate, el remake, hacen que sea uno de los grandes títulos blockbuster más esperados de los usuarios de la consola de Microsoft, sin ninguna duda. Junto a él, Remedy vuelve a la carga, esta vez con Quantum Break, un juego que esperábamos para 2015, finalmente se retrasó y lo nuevo de los creadores de Alan Wake tiene pinta de ser una mezcla perfecta entre serie de televisión y juego de acción con la mecánica de poder manipular el tiempo, que eso siempre da muchas posibilidades. Los de los vuestros la acción japonesa, Scalebone es el título más esperado por muchos, Camilla vuelve a la carga y quiere dar un paso al frente, más allá de Bayonetta, más allá de Devil My Cry, un juego que se presentó hace dos y tres y que en el último pudimos ver que no era solo un hack and slash, sino que también tenía toques RPG, el rol de los dragones parecía importantísimo y el mundo que teníamos que explorar enorme, o sea que vamos a ver, porque el título de acción de Platinum Games puede ser algo mucho más grande de lo que parece en un primer momento. Y ya que estamos con el retorno de grandes figuras, también el retorno de una franquicia querida por los usuarios de Xbox 360. Hablamos de Crackdown 3, un título de cortes sandbox, gamberro con acción por delante de todo y un juego que en su primera entrega triunfó sobre todo por divertir. Si recuperan esta esencia y dejan atrás lo que pasó con Crackdown 2, tenemos un juego de esos que marca la diferencia. Y por último, no nos olvidamos de Riccord, el título del creador de Mega Man, que dejó muy buenas sensaciones con lo poco que se vio durante el E3 y que luego hemos sabido pues que Inafune tiene la idea de mezclar mecánicas vistas en Metroid y en The Legend of Zelda, o sea que entre su mano y la inspiración que dice tomar, estamos ante un proyecto muy atractivo y exclusivo de Xbox One que esperamos ver también este 2016. Ya veis que tampoco anda corta Xbox One de exclusivos de calidad, al menos sobre el papel y no nos olvidamos de Ancient, de Sea of Thieves, de Rare, de Tacoma, de Cuphead o de Halo Wars 2, o sea que ambas plataformas tienen muchos títulos exclusivos interesantes y ahora os toca a vosotros decir cuáles son los que preferís y los que más esperáis. Os leemos en los comentarios. Esto es todo chicos, hasta la vista. Hemos publicado nuestro reportaje anual que enfrenta a las exclusivas más destacadas de las dos consolas mayoritarias de la presente generación, Xbox One,